hola qué tal queridos amigos que ven el blog he estado pensando en diferentes ideas de segmentos para nuestro canal y digo nuestro porque para mí este canal será de todos mis suscriptores la primera como ustedes ya lo saben es compartir con ustedes todo lo bonito lindo e interesante que se me presenta en mi camino la segunda que les vengo a presentar hoy se llama y hoy qué hacemos de comer esa es una frase que yo suelo decir en esos días cuando me levanto de la cama queriéndome acostar de nuevo y no quiero cocinar y hoy qué hacemos de comer se tratará de hacer más fácil la tarea de cocinar con cosas económicas que o que ya tenemos en la casa por hoy les dejo un sencillo pero delicioso sándwich de espagueti o macarrones como ustedes lo llamen disfrútenlo para realizar este económico y delicioso sándwich necesitaremos los espaguetis eso nos sobraron del día anterior queso americano el normal que usamos para nuestro sándwich pueden ser dos rodajas es lo que yo recomiendo pero pueden utilizar solamente una si así lo prefieren pan y procederemos a tomar una cuchara y a distribuir los espaguetis por todo el pan pueden ponerlo cuanto a ustedes les guste como ustedes lo quieran lo acomodamos por todo el pan para que el sabor pueda sentirse luego colocamos una rodaja del queso y encima de esa rodaja colocamos más espaguetis ponemos la otra capa de queso ponemos el pan y listo ahí tienen un delicioso sándwich y por sencillo que parezca nos da una idea de cómo usar los espaguetis de otra manera y no desperdiciar disfrútenlo